Hola Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, aquí Nairín de Nairín Tarot para hacerte tu tirada de esta semana, aunque la fecha y el tiempo no es importante, cuando sea que esta lectura llegue a ti, si sientes que el título te ha llamado la atención y que el mensaje te resuena, reclámalo como tuyo que hay un mensaje para ti y ha llegado en el momento que tus guías espirituales y el universo quieren que llegue ese mensaje a ti. En esta ocasión estamos haciendo una lectura que se llama Tu carta de amor, mensaje de tu persona especial y esto es una serie que yo grabo a veces que a muchas personas les gusta, donde yo elijo una combinación de cartas de oráculos y tarot y de allí canalizo un mensaje de esa persona que tienes en mente y lo canalizo de una manera como si fuera una carta de amor. Obvio, es una lectura general, así que no les puede pegar a todos, te invito a que veas tus otros signos, las otras lecturas de tus signos, tus signos lunar ascendente y Venus. La intención acá es sacar la carta de la persona especial de Aries, pero puede ser que sea de Aries si eres crosswasher. Por alguna razón en esta lectura estoy un poco confundida, así que la persona que estás conectando puede que tenga algún tipo de confusión o esté en un periodo de su vida donde no está logrando enfocarse bien. Puedes que estés cortando con un libra porque dije libra. Esos Aries que ya están en este canal, gracias por tu apoyo, gracias por tu confianza. Los que son nuevos, bienvenidos acá. Los invito a que se unan a la familia de Nairin Tarot, suscribiéndose a mi canal y habilitando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo lecturas nuevas. Y si les gusta la lectura, pues regálenme un me gusta porque así es como sé si ustedes quieren que continúe este tipo de lecturas en un futuro. Y sus comentarios no siempre los respondo, pero siempre los leo, así que gracias. Comenzamos. Mi amor, si supieras lo importante que eres para mí. Eres mi musa, eres mi inspiración, eres mi fuerza, eres mi guía a esa transformación y a ese cambio que tanto anhelo. Eres mi guía por este camino que estoy pasando. No hay nadie más que se compare a ti. Por mucho que busco, por mucho que pienso, tú eres única o único en este mundo. Eres esa persona diseñada exactamente para mí y sé que yo también lo soy para ti. Durante esta separación, durante este silencio, he aprendido tanto de nuestra relación, de mis sentimientos, de lo que espero de la vida, de lo que necesito y quiero para ser feliz. Me ha costado mucho trabajo porque he tenido que sanar mucho. He tenido que sanar heridas de la infancia, he tenido que sanar inseguridades, he tenido que sanar programación social, que me ha dicho que no soy suficiente, que necesito más, que no tengo suficiente. He tenido que sanar esos miedos, esas inseguridades, pero sobre todo he tenido esa lucha interna conmigo misma para aprender a amarme, para aprender a aceptarme, para aprender a reconocer que yo valgo mucho y que yo merezco ese amor, ese amor tan lindo que tú quieres darme. Siento que mi vida está cambiando, siento que mi vida se está transformando, que está llegando esa abundancia, esa suerte que tanto merezco. Siento que este sentimiento de dolor, de miseria, de carencia está quedándose atrás y que para mí vienen nuevos comienzos, no solamente en el amor, sino en mi vida en general. Y esto ha sido gracias a esta relación contigo, a esta transformación por la cual te agradezco tanto, porque a través de tu fuerza y de tu vida y de tu luz estoy cambiando. Te he estado observando, aunque no lo sepas, te he estado observando en silencio y cada vez te veo más fuerte, más poderoso, más elevado. Y eso me ayuda mucho porque te veo balanceado y con esa energía, aún a la distancia, tú me guías, me envías esa energía y esa fuerza. Y estoy recibiendo mi karma y estoy pagando mis cuentas y estoy aprendiendo a que tengo que ser más justo, más justa con la vida, pero con otras personas, pero sobre todo conmigo mismo. Y por fin estoy recibiendo esos cambios que necesito. He estado pensando mucho y sé que no he comunicado contigo, pero cuando lo haga, que va a ser pronto, te voy a abrir con el corazón en las manos. Te voy a hablar con todo lo que he estado pensando y analizando durante este tiempo, mientras he bloqueado mi corazón, donde he aprendido amor propio, pero sobre todo he aprendido ese amor que siento hacia ti y te quiero brindar. Y espero tener un nuevo comienzo y que me dejes una nueva oportunidad para demostrarte que ya yo no soy la misma o el mismo. Que por mucho tiempo actué egoísta, actué miserable, actué de una manera que no era justa. No te expresaba sentimientos, no te decía lo que sentía y de hecho recibía más de lo que te daba, pero eso va a cambiar, porque yo quiero venir ahora. Cuando no te expresé sentimientos y te hice creer que solamente era una amistad, pero en realidad no es cierto, es mucho más que eso. Quiero ser mucho más que tu amigo. No me atreví a confesártelo porque verte a ti, esa fuerza, esa determinación, esa manera tan bonita de comerte el mundo, de sentirte seguro, segura de ti mismo, de luchar por lo que quiere. Me causaba mis inseguridades porque me hacía ver dentro de mí y me hacía ver esos defectos y esas cosas que yo en realidad necesitaba mejorar, necesitaba cambiar. Pero que no era capaz de ver porque tenía miedo. La relación contigo me ha obligado a ir desde la parte más oscura de mi alma, a la parte donde guardaba todas esas cosas que no me gustaba mucho enfrentar y mucho menos no me gustaba mostrar. Tú me has impulsado a esa transformación, me has impulsado a ver desde adentro y me has impulsado a luchar por cambiar. Pero no por cambiar a otra persona, sino por cambiar, dejar atrás quien yo pensaba que era para convertirme en quien en realidad soy. Me has ayudado por esta transformación espiritual y lo mejor de todo y lo más lindo es que lo has hecho incluso estando a la distancia. Lo has hecho porque te siento, porque te pienso, porque sé que eres la persona para mí. Me va a tomar todavía un tiempo porque todavía no me siento listo, lista para darte esto, pero te observo. Y cada vez que te veo, solamente con escuchar tu voz, solamente con verte en una foto, en un video, aunque tú no sepas que estoy allí, a lo mejor hago preguntas a través de personas, pero solamente así a la distancia, con la energía nada más, me siento que aún estoy contigo. Y siento esa fuerza, esa luz que tú irradias y que me ayuda a encontrar mi camino. Te agradezco tanto que hayas entrado en mi vida y espero pronto poder ser esa persona que mereces. Te amo, sinceramente tuyo, tu persona especial. Ok, Alex, este es el mensaje que tengo para ti. Si sientes que te ha resonado, pues nos vemos en la versión extendida, donde vamos a ver a esta persona con mucho más profundidad, que siente, que piensa, que quiere intenciones, bloqueos, posibles resultados finales. Te recuerdo que si sientes que esta lectura te ha gustado, pues me lo dejes saber con un me gusta, para así yo saber si sigo haciendo este tipo de lecturas. Y si eres nuevo acá, pues por favor, te invito a que te suscribas y que abrites esta campanita de notificaciones. Les envío mucha luz, mucho amor y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.